¡Soy Belgrano! ¡Soy! 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 ¡Soy Belgrano! ¡A la discurso! ¡Te llevo en el corazón! Señores y señores, disculpen por ese arranque de video medio gaga. Estoy exaltado, estoy como loco después de la tremenda victoria de Belgrano. No puedo caminar ahí, me mató ese salto que está leyendo. Acaba de ganar Belgrano en Brasil por 2 a 1 ante nada más y nada menos que el Internacional de Porto Alegre. Sí, sí, el mismísimo es del plantel multimillonario, el que tiene a Borré, el que tiene a Dario, el que tiene a Mercado, el que tiene a Fernando, el que tiene a Arangui, el que tiene a tu señora, el que tiene a tu hermana, el que tiene a todo el mundo. Bueno, Belgrano fue y se lo culió, digamos. Belgrano ha clasificado primero de su grupo y ha clasificado nada menos que a octavos de final de la Conmebol Sudamericana. ¿Quién diría hace unos meses que estaríamos en este momento? Yo creo que si nos preguntaban hace unos meses. Era complicado decir que pasábamos primeros del grupo, ¿no? No saben los boludos que yo creo que ninguno daba por hecho esto que estamos viviendo hoy. Pero bueno, como dije en Twitter, hay que disfrutar, hay que disfrutar como también disfruté la domada del tanque Passerini, ¿no? La domada que me ha metido el 9, que después me pidió perdón, habló con todos los hinchas de verano gracias a mi tweet, así que me siento un poco responsable de que Passerini haya hablado con cada uno de ustedes. Así que nada, nada. Si quieren ir a ver la domada, primero la dejo acá, la domada, le voy a pedir a mi editor que deja acá la domada. Después vas a ver mi Twitter, Universo Celeste, para ver la domada completa, cómo Passerini le contestó a los hinchas, cómo se lo intentaron chamus a la Passerini, ¿no? Que bueno, nos podemos dar estos lujos de charlar esto en el video por la felicidad, por la clasificación de Belgrano. Hoy más que análisis, quiero hacer un poco más agradecimientos, perdones, remarcar un par de cosas. Pero creo que no vale, ni vale la pena, ¿no? Analizar tan profundamente un partido que fue histórico. Fue histórico por todo, fue histórico por lo que era el rival, por lo que representa el rival. Uno de los más grandes de América, repito, plantel multimillonario, que debería haber goleado a Belgrano por nombres, por presupuestos, por todo lo que conlleva, ¿no? Ser un grande de Brasil. A ver, repito, por los números y por estadísticas. El Inter tuvo que haber clasificado a Belgrano y tuvo que haber goleado a todos sus rivales en el grupo. Pero Belgrano puso algo que el Inter se ve que no tiene, que es corazón, que es humildad, que es compañerismo, que es tener amor a la camiseta, que es dejar todo por el color que vestís. Hoy se notó eso en Belgrano. En Belgrano se notó unión, se notó más que el juego, se notó lo mental, se notó lo físico. Belgrano dejó todo en Brasil. Todo. Hay jugadores que se vuelven siendo dos huevos porque se lo dejaron en ese campo de juego. Y creo que es lo que tanto veníamos pidiendo, lo que tanto veníamos buscando los hinchas de Belgrano. Porque como lo vengo diciendo desde hace muchísimos videos y muchos me llaman loco, que no, que por qué decís eso. ¿Hay con qué? Y Belgrano lo viene demostrando. Lo viene demostrando hace mucho y creo que esta es la cereza del postre. Lo de hoy, gente, muchachos, muchachos, niñas, niños, abuelos, abuelas, los que me estén viendo, acaban de presenciar historia del club atlético Belgrano. Hoy vieron cómo se escribían las páginas doradas del club. Porque esto que sucedió hoy se va a hablar durante años. Durante años. Nosotros se lo vamos a contar a nuestros nietos, nuestros nietos a sus hijos y así sucesivamente. Porque al que le parezca poco esto, no sé qué es lo que te parece mucho. Repito, clasificamos primero a una competencia nacional, estamos directos a octavos de final y dejamos atrás, capaz que clasifica después, eso no se sabe, al Internacional de Porto Alegre. Impresionante la campaña de Belgrano en Copa Sudamericana. Que repito, este plantel con un buen mercado de pases, sumado con lo que ya hay, con los pibes de una calidad altísima, que Belgrano tiene una de las mejores inferiores del fútbol argentino. No, se pueden hacer grandes cosas y hasta se puede pelear esta Copa. Porque si dejamos atrás al principal candidato, al Cuco, al que todos le temían, al que nadie quería que le toque. ¿Qué te hace pensar que Belgrano no puede terminar de dar el batacazo fuerte y obtener la Copa Sudamericana? ¿Por qué no soñar en grande? Si hoy Belgrano dio el golpe sobre la mesa, ¿por qué no dar un par más? Yo creo que esto también sirve como un envión anímico importante e impresionante. Por lo que conciba, repito, dejar a un rival atrás como lo es el Inter. Porque cuando te viene el próximo rival, supuestamente eran todos un escalón abajo del Inter. Todos los participantes de la Copa Sudamericana. Entonces, si vos dejaste, le ganaste al Cuco, al principal. ¿Qué te hace pensar que al resto no le podés ganar de igual manera? Sumándole que se te vienen los refuerzos, que a partir de octavos podés inscribir los refuerzos. Hay muchísimos factores en los que yo considero que Belgrano tiene con qué para pelear la Copa Sudamericana. Repito, siempre y cuando salga un mercado de pases interesante y se traiga por lo menos 4 o 5 jugadores de jerarquía. Porque Belgrano sigue demostrando qué hay con qué, pero también demuestra que hay cositas que se tienen que mejorar para que Belgrano pueda estar bien tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo. Que no hay que descuidarlo por nada. Por nada, por nada, porque es importantísimo para justamente volver a lograr una clasificación a Copa Internacional. Y por qué no, también para quedar en los puestos de arriba y ver si se puede pelear ese torneo. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Más con lo que vivimos hoy. Hoy Belgrano le ganó al Inter con muchísimos lesionados, con muchísimos pibes. Con Pablo Chavarría de 9, que ya me voy a quedar con él, ¿no? Uno de los que tantos criticamos y critiqué yo. Yo no me voy a hacer el distinto ni el desentendido. Y voy a hacer careta como se dice hoy, me voy a hacer cargo. Yo fui uno de los que más los criticó, que más le pegó, que no estaba a la altura de Belgrano. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo nos representó Belgrano hoy? Yo, por lo menos yo, estoy muerto de orgullo. Estoy orgullosísimo de los jugadores del club. O sea, le ganamos al Inter de Porto Alegre. Yo no sé si son conscientes de lo que yo estoy diciendo en el video. Porque yo lo voy diciendo, y no lo puedo creer cuando lo voy diciendo. No lo puedo creer, me da ganas de agarrar esta botella, que mira, de como 68 centímetros. Mira lo que es, bajármela entera, boludo. Es literalmente un hito del fútbol de Córdoba. Es impresionante lo que se vivió hoy. Por eso quiero que sean conscientes, que cuando se les pasa un poco la adrenalina, esa felicidad, sienten un poco, digan, formé parte de la historia de mi club. Porque eso sucedió hoy, formaste parte de la historia de tu club. Imagínate los que fueron a ver así. Y no solo los que fueron, los que lo vieron acá. Mirar así, ver a tu hijo feliz, ver a tu viejo feliz, ver a tu abuelo, que esperó toda la vida para esto. Es realmente impresionante. Yo sé que ahora no lo van a medir ni se van a dar cuenta, porque yo estoy igual, estoy como en shock. Con esa felicidad de querer saltar, de querer pegarle algo. No sé, amigo, qué tengo ganas de hacer, literalmente. Si digo lo que tengo ganas de hacer, voy preso. Voy preso, literalmente. Pero cuando se les baje toda esa euforia, pónganse a pensar lo que hizo Belgrano hoy. Lo que hizo Belgrano en esta fase de grupo. Y no desmeriten nada de lo de Belgrano, porque no van a tardar a empezar a saltar los de no, pero le ganaste un Inter que viene de las inundaciones y no entrenan. Le ganaste un Delfín que no juega nada. Le ganaste un Boliviano. No, muchachos, no se equivoquen, ¿eh? Porque Belgrano, cuando juegan la primera fecha, el Inter estaba todo bien. Es más, jugó con todo porque había quedado afuera del torneo gaucho. Porque jugaba en la final ahí cerca de Belgrano, entonces se suponía que iban a poner suplentes. Y quedó afuera, entonces puso todo con Belgrano. Y Belgrano le sacó un empate. Cuando pensamos que ahí se había terminado la heroica, después Belgrano va y le gana de visitante, porque le gana en Brasil. No me interesa que no sea el estadio de ellos. Le gana de visitante, le gana de visitante. Le gana los dos partidos a Real Tomayapo, que demostró ser un rival no tan fácil como todos pretendíamos y pensábamos. Porque Belgrano le gana los dos, pero le sacó un empate al Inter. Hoy le hizo un partidazo a Delfín. Le metió tres goles. A Delfín le costó muchísimo ganar. Entonces no era un rival tan fácil como se pensaba. Lo mismo con Delfín. Lo mismo con Delfín. Porque Delfín está segundo y puede dejar afuera al Inter. O sea, no era un grupo tan fácil como se aparentaba y le hacían algunos envidiosos. Belgrano hizo historia por ganar un grupo dificilísimo y dejar afuera al cuco y al máximo candidato a quedarse con esta copa. Ese es el título que tendría que salir en todos lados. Si sale otro, está pésimo. Si salen las excusas, como dije recién, está pésimo. A vos como hincha de Belgrano no me importa la gilada, lo que diga, lo demás. Fuiste partícipe, viste formar parte de la historia de tu club. Y me pone contento porque nos lo merecemos. Porque, como digo siempre, ser de Belgrano no es fácil. Se sufre más de lo que se disfruta, creo yo. Y creo que varios pensamos de esa manera. Así que cuando se dan estas cosas, se disfruta el doble, el triple, el cuádruple y hasta 68 veces. Hablando un poco de partido, ir al once me parece medio innecesario por la felicidad. Porque el partido fue realmente bizarro. Fueron 40 minutos, los primeros 40 minutos, de control absoluto del Inter. Que nos mete el gol y estuvo a nada de hacer el segundo. A nada, gente. A nada, a nada, a nada. Y gracias a Dios y gracias a la presión de Belgrano, ojo no se equivoquen con esto. El central René da un pase atrás realmente inentendible. Después Reina encara, le pega y le queda el rebote a Pablito Chavarría. Y el primer gol. Ahí nos quedamos todos como agarrados en el sillo. Yo me miraba como diciendo, ¿qué está pasando? Le acabamos de empatar al Inter. Que literalmente nos estaba rompiendo el culo. O sea, no teníamos la pelota para nada. Y de ahí, señores, de ahí resurgió Belgrano de las cenizas. Renació el equipo. Belgrano empezó a jugar realmente bien. Como suele hacer uno Belgrano cada vez que le convierten, ¿no? Como dije ahí en Twitter, Belgrano cada vez que le convierten, se convierte en el Manchester City, ¿no? Y revierte los resultados. Es algo muy característico del equipo. Y como venía diciendo, desde ahí Belgrano despertó. Se dio cuenta que se podía. Que el Inter no era tan cuco como parecía. Que el Inter estaba jugando un ritmo realmente bajo. Creo que fue impresionante. Lo bajo que jugó el Inter. Lo poco que buscó el partido, ¿no? Jugaba como un ritmo de cuando vas ganando 3 a 0. Realmente me impresionó. Pero que también es mérito de ver, ¿no? Porque lo avasalló totalmente. Así que ahí a los pocos minutos del primer gol. Nuevamente, centro. Pablito Chavarria. 2 a 1. Yo me levanté del sillón. Empujé a todos a la mierda. Casi tiro a la mesa. Le pedí una piña a mi abuela con la zurda. Le metí una piña a mi abuelo. Me quedó acá el cabezazo a mi vieja. Estaba como loco. Estaba como loco. Belgrano se lo daba vuelta al Inter en Brasil. Y se estaba clasificando como primero del grupo. Después que terminó el primer tiempo. Porque Belgrano hizo esos 2 goles antes del entetiempo. Los que sabemos de fútbol sabemos lo que significa el gol psicológico. Para los que no lo conocen es literalmente hacer un gol antes del entetiempo. Bueno, acá Belgrano hizo 2. Doble mejora psicológica. Belgrano salió en el segundo tiempo. Es cierto que el Inter en el momento lo atacó. Pero no sufrió creo que un peligro, ¿no? De estar los 45 minutos agarrado de la silla. Yo los únicos momentos que estuve agarrado de la silla realmente fueron los últimos 5. Que es evidente que el Inter obviamente se te va a venir. Y vos por inercia te vas a ir un poquito para atrás. Y ahí es verdad que se sufrió un poco. Pero sacando eso Belgrano en el segundo tiempo no sufrió mucho. Lozada me gustó. Sacó pelotas complicadas. Creo que viene mejorando respecto a lo que venía mostrando. Que venía mostrando un nivel bajito. El partido del Colo Garinada. Bueno, acá no le voy a poner menos de 6. A nadie por la hazaña que hicieron estos muchachos. Que repito, me siento totalmente representado por los huevos. Por la garra que pusieron. Partido 6 puntos. Hoy lo menos que va a ser va a ser 6 puntos. Porque desbordaron mucho el Colo. Es verdad que después se plantó un poco más y no lo dejó jugar a Westley. Creo que es el extremo que lo desborda en el gol de ellos. Dos jugadorazos también. Pobre Colo le tocó bailar con la más fea, ¿no? Después, lo centrales que es algo que critique yo antes del partido. Repito, no soy careta. Yo lo que critico después pido perdón o digo me equivoqué. Como digo siempre, prefiero equivocarme y decir pido disculpas a decir bien que tenía razón cuando perdió Belgrano. Sería un pelotudo, ¿no? Muchachos, yo soy hincha Belgrano antes de youtuber o de dar opinión. Así que lo digo. Yo dije que no me gustaba. Los santanis no me gustaba ni Rébola ni Valdi. Creo que hoy estuvieron muy bien. Moreno como siempre solidísimo, solidísimo. Partió de 8 puntos. Rébola me gustó, me gustó. Es alguien que vengo criticando mucho y me gustó. Hoy se le notó la experiencia que tiene. También un partido de 7, 8 puntos. Y creo que el peorcito de los tres que fue sustituido fue Valdi. Le costó mucho, lo desbordaron mucho. Hizo una falta que le costó una amarilla. No me gustó mucho. Que es un pibe que para mí le falta un poquito para jugar en primera. También un partido de 6 puntos. Bueno, después llegamos a Velázquez que a mí me tiene enamorado. Como jugador. No sean boludos que los conozca. Bueno, el universo de esos fútbol. No, no, no. Como jugador. Igual es lindo. No, no, no. Como jugador. Velázquez la verdad que el pibe le rompió todo. A mí particularmente a mí me gusta mucho. Entonces capaz que lo mido con otra vara. Me parece un jugador con unas características muy interesantes. Un jugador muy completo. Que no se ve mucho en este fútbol. A mí en principal los carrileros que tienen como esa capacidad de ir y volver. Son jugadores que me gustan muchísimo. Que yo siempre tendría en mi equipo. Y me parece que Velázquez, Levención y ese tipo de jugadores me encantan. Y repito, son mi debilidad. Así que me parece un partido 7, 8 puntos del pibe. Me gustó muchísimo. Después el mediocampo con Heredia y Quiñón. El partido del pibe y Heredia me pareció un partido 6, 7 puntos. Y el partido de Quiñón me parece un jugador que no tiene que salir nunca más. Por más que esté cansado. Por más que tenga una pierna menos. Lo que fuere, no tiene que salir Quiñón. Es un jugador que por más que no lo nombras mucho por ahí. Por ahí, viste, los que analizamos el partido. No me quiero hacer el Pepo Arreola. Pero yo por ahí veo el partido de otra forma. Analizando un poco más esos jugadores. Y me parece un jugador que está en todos lados. Tiene pistas. Está siempre bien parado. Hace jugar. Recupera. Tiene un primer pase exquisito. La verdad que lo mejor que le pudo haber pasado a Velgrano. Es la reincorporación de Quiñón. Que para mí fue un partido 8, 9 puntos. Ojalá que siga sumando ritmo. Que siga sumando fútbol. Porque viene demostrando que es un jugador de jerarquía pura. Después del partido del Brian de Reina. Te amo Brian. Nos veamos y nos besemos, Brian. Por favor. Qué jugador el peruano. Gracias a Dios. Se cayó lo de Grimaldo. Y vino Reina. Para desbordar. Para regatear, dirían los chavales de España. Para hacer todo lo que tiene que hacer un extremo. Para mí, uno de los mejores extremos del fútbol argentino. Por lejos. Por lejos. Unos escalones abajo de Sosa. Y ahora que se va, capaz que puede ocupar ese lugar de Sosa. Y venderlo en un futuro. No lo quiero vender. No estoy diciendo que lo quiero vender. Pero en un futuro puede salir muchos millones de dólares. El parcero. Reina. Partidazo. Partido. 9 puntos. Después. ¿Quién me está faltando? Pará. Pará. Sí. Sí. Ya sé quién me está faltando. Chavarría. Que lo bardié. Le pegué. Lo insulté. Dije que no podía jugar más en Belgrano. Y a ver. La funada que me hizo hoy Pasarini. Que, repito. La pueden ir a ver a mi Twitter. Fue porque yo puse. Corre este chavarría. Están jugando el fútbol. Por una pelota que perdió. Puse eso. A los dos minutos hizo dos goles. Que, no sé por qué hablo acá. Tengo un micrófono acá. Pero no estoy usando el micrófono. Y le hablo acá. Soy un pelotudo. Y me contesta Pasarini. Que si me estás viendo. Hijo de puta. Me contesta siempre los tweets. Tenemos la mejor con el tanque. Hablo muy seguido con él. Nos llevamos muy bien. Me contesta. Corre tu universo. Están hablando de fútbol. Me pone Pasarini. Amigo. Me domó. Me meó. Me destruyó. Tanque. Si estás viendo esto. Te quiero. Pero cómo me va a exponer así. Pibe. Cómo me va a exponer así. Así que aparte de lo histórico. Hice que Pasarini me contesta un tweet. Y me domen. Así que. Nah. Una noche tremenda. Y volviendo al tema importante. Al tema que les importa. Partidazo de Chavarria. Realmente me pone muy contento. Hablando en serio. Es un jugador del club. Que quiere el club. Que es hincha. Es cierto que no vino de la mejor manera. Que pudo haber venido antes. Que no viene jugando bien. Todo lo otro. Y no quita que las críticas pasadas. Hayan estado mal. Porque están bien dichas. Digamos. Pero cuando hace las cosas bien. También hay que decirlas. Y ahora aprovecho de decirlas. A pedirle disculpas. A pedirle disculpas. Por las constantes críticas. Por las constantes faltas de respeto. Uno por ahí no mide las palabras. Y no sabe que los jugadores son personas. Se lo notó mucho en el festejo. Que fue como un desahogo. Que se hizo el parche pirata. Y señaló a todos. Como diciendo. Es para ustedes. Creo que a pesar de las críticas que recibe. Eso fue un gesto hermoso. Porque dejó atrás. Justamente. Esos murmullos. Todo lo que le pega. Nada. Le importó hacer feliz a esa gente. Que lo fue a ver. Así que nada. Me pone muy contento por él. Le voy a dar 10 puntos. Y le voy a dar la figura del partido. Que tan merecida la tiene. Así que nada. Pablito. Si me estás viendo. Repito. Perdón. Y realmente me pongo muy feliz. Espero que sean los dos primeros. De muchos más. Que se te empiece a dar. Que se te empiece a abrir. Y como digo siempre. Prefiero que me cierren el orto. A decir. Tenía razón yo. Así que nada. Repito. Me pongo muy feliz por vos. Pablito. Sos un jugador del club. Hincha. Que quiere muchísimo esta institución. Y me pone muy contento. Que seas vos. El que ahora se esté revimiendo. Me esté revirtiendo. Realmente. Felicitaciones. Primero me pone muy feliz. Seguro que. A tu familia también. Creo que la familia del jugador. También sufre mucho. Cuando le pegan. Así que nada. Realmente me pone muy contento. Y mandarle un fuerte abrazo. Y también agradecerle. Por este triunfo histórico. Que fue de la mano de Pablito Chavarri. Después. Ahí me quedó uno. Metili. Que viene jugando cada vez mejor. Otro. Que también se le pegó mucho. Que yo también le pegué. Y que viene dando vuelta a las cosas. Creo que todos los que venían jugando mal. Vienen dando vuelta a las cosas. Y eso es muy. Pero muy positivo. Partido 7-8 puntos de Metili. Que cada vez está demostrando. Ser ese jugador de jerarquía. Que llegó. Y prometió la dirigencia. Cuando lo trajo a González Metili. Después por último. El partido del técnico. Muy bien. Muy bien. Como lo viene demostrando. Se viene dando cuenta. Sobre la marcha. Y no después. Que hay que hacer cambios. Que hay que revertir. Que hay que sacar de jugador. Que hay que cambiar la esquema. Lee muy bien los partidos. Por eso Belgrano. Lo sabe dar vuelta. La única corrección. Entre comillas que haría. Porque a mí me parece un partido. 9 puntos. Es hacerlo de antemano. De arranque. Es cierto que nadie tiene la bola de cristal. Para ver cómo se va a ir dando el partido. Pero no esperar. Como a que te hagan el gol. Para después revertirlo. Pero es cierto que hoy teníamos un titán. Teníamos un coloso al frente. Y Belgrano. Fue el aniquilador de titanes. Se le podría decir. Al partido de hoy. Así que. Repito. Me pongo muy feliz por todos ustedes. Como siempre digo. Estos triunfos me ponen más feliz por ustedes. Que por mí. Realmente como siempre. Les agradezco el aguante que me hacen. Vayan a festejar. Disfruten. Carguen a su amigo de otro club. Abrásense con ese amigo. Abrásense con su viejo que los hizo hinchos de Belgrano. Si su viejo no está más. Rechenle. Agradezcanle. Y nada. Esto también es para los que no están. Para los que nos dejaron. En mi caso yo tengo personas. Imagino que los que ustedes están viendo. También tienen personas que nos dejaron. Y les dejaron este amor inmenso que tenemos por este club. Así que. Para los que no están. Y se perdieron. Entre comillas. Porque están con nosotros. Sin ningún tipo de dudas. Agradecerles. Rezarles. Hablar con ellos. Y nada. Creo que me pongo muy emotivo. Porque es un momento histórico. Que estamos viviendo. Y nada. Frútenlo. Que los quiere. Rodeense de esas personas. Y nada. Nos vemos en octavos de final. Sea donde sea yo voy a ir. Como siempre digo. Si me ven en la cancha. Salúdenme. Abrácenme. Que me odio. Bueno. Putéenme. Están en todo su derecho. Así que nada. Un placer. Un placer. Hacer este video con ustedes. Me pongo medio pelotudo. Me dan ganas de donar. Pero estoy muy emocionado por lo que vivimos hoy. De corazón gracias. Vamos a irnos. Chao.